La Garganta Con la Garganta Pidada Cantar algo distinto Pues mi mente está inspirada Presento toda su atención Todavía no han visto nada Todavía no han visto nada Y yo no canto versos de otro Porque a mí no me agrada Y preparo mis canciones Por si fueran merengadas Por si fueran merengadas Hoy traje una insecticida La eliminada plaga Que canta siempre lo mismo Pura melodía copiada Pura melodía copiado Y traduce y numerado Para que nadie me invitara Pues tengo mi propio estilo Y conozco muchas mañas Y conozco muchas mañas Ya de reconocimiento Tanto mi casa copará De trombos y pergaminos También placas y medallas Y he venido a demostrarles Que soy con pleno detalle Ya conocido en su tierra Y en cualquier parte que vaya Ya me afilé la escuela Para inventar la batalla De desafiar el mafrutado Para que saquen su guerra Porque yo no como cuento Y no creen para nada Ya no creen que soy camorrero Me gustan las cosas claras Ahora voy a descansar Al pie de la arma tramada Por lo cual lo que yo canto Tradición venezolana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el festival ilegal Yo no me quedo sin nada Yo no me quedo sin nada Me llevaré los aplausos Esta gente mollonada Que este pueblo a mí me apoya Mi carrera infinada Mi carrera infinada Para seguir adelante Esa es mi meta fijada Felicito a mis colegas Y a todo aquel que se para Canta en una tarima Y al público dar la cara Y al público dar la cara Con callar disentimiento Sin interés ante nada Como lo hace Simón Díaz Y también Reinaldo Armando el custodio El Olliola Nunca tiré tan usada A José Romero Bello Quien con el diablo Cantará al cantautor del amor El señor Julio Miranda Sexta es y muerto en or Su llanura se reclama Y todavía queda un pato Que a mi mente no llegara Sino su admiración Porque el polvo la llevara Defendiéndolo ante todo Porque su vida entregará Con esta muy marchando Dejando huella marcada Ahora por lo que yo canto Al pie de la arpa tramada Al pie de la arpa tramada